El color de tus ojos Dime que no está prohibido, quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención ¿Qué vas metiendo dentro de mi corazón? Perfecto en cualquier sentido Con pantalón o vestido robas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Yo solo sé que de ti me enamoré Mi amor No me pidas perdón porque voy a caer No me inventes mentiras que voy a creer No me hables con cara de arrepentido La verdad tengo miedo que me hagas volver No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos Y armar ese rompecabezas de mi corazón en pedazos No me pidas perdón porque corro el peligro Que si te perdones Y no quiero hacerlo No me pidas perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón No me pidas perdón por favor No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón por favor No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón que soy vulnerable a todos tus encantos Me da mucha tristeza ver como eres, no es que lo exagere, nada te reprocho, nada te pregunto, solo si me quieres. Yo sé que ahora esto se arreglaría, más te mentiría, si te digo algo, como por ejemplo, que no pasa nada. Parece que es nada más cuando tú quieres, cuando tienes ganas. Me duele, no te importa si se muere este corazón, que a pesar de todo, todavía te ama. Están sobrando los motivos para irme, y lo que más me da coraje es tu postura. Parece que estás obligándome a rendirme, para al final decir que yo tuve la culpa. Y si no cambias desde ahorita te lo advierto, voy a empezar a ser igual que tú conmigo. Y no es venganza, ni rincón, ni mucho menos, es simplemente dar lo mismo que recibo. Hacen mucho más difícil lo que tiene arreglo. Parece que hacerme llorar, me alimente mejor. Están sobrando los motivos para irme, Y lo que más me da coraje es tu postura. Parece que estás obligándome a rendirme, para al final decir que yo tuve la culpa. Y si no cambias desde ahorita te lo advierto, voy a empezar a ser igual que tú conmigo. Y no es venganza, ni rincón, ni mucho menos, es simplemente dar lo mismo que recibo. Hacen mucho más difícil lo que tiene arreglo. Parece que hacerme llorar, te alimenta el ego. Me dijiste hola, con una sonrisa, por cierto tan linda como el mismo cielo. Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo. Y era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno. Nunca lo olvidé, te dije mi nombre, me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas. Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa. Vieras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa. Y te pregunté, háblame de ti. De todos tus gustos, cuantos años tienes y a qué te dedicas. Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita. Y dime qué opinas, crees que existe el amor a primera vista. La verdad yo sí, háblame de ti. Cuéntame tus pedazos, si alguna vez alguien te ha lastimado. Si tu corazón por el momento es libre, hoy está ocupado. Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado. Y esa eres tú, háblame de ti. Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí. Háblame de ti. De todos tus gustos, cuantos años tienes y a qué te dedicas. Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita. Y dime qué opinas, crees que existe el amor a primera vista. La verdad yo sí, háblame de ti. Cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado. Si tu corazón por el momento es libre, hoy está ocupado. Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado. Y esa eres tú, háblame de ti. Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí. Mamá y me digas que estás disponible para mí. No te vas, porque no te conviene Como yo te he besado, no has de hallar quien te bese Yo no me ando con celos, ya te lo he dicho siempre El amor no se forza, tan solo se siente No te vas, porque yo soy tu dueño Va a sonar presumido, pero sea que me atengo Tal vez sea la costumbre, o el sabor de mis labios Que te gusta lo bueno, eso lo tengo claro Por mí no te detengas, tú ya sabes lo que haces Te la pongo facilita, aquí la puerta está muy grande Conoce a otras personas, te doy chanza que le cales Otro amor así como este, no es tan fácil de encontrarse Por mí no te detengas, que de aquí no he de mover Y te guardaré mis besos, para cuando tú regreses Si alguien más con su cariño logra borrarme de tu mente Fue un honor y mucho gusto, me hago un lado para siempre Ay, chiquitita Cálele mamacita A ver si se va a encontrar otro mejor que yo Por mí no te detengas, tú ya sabes lo que haces Te la pongo facilita, aquí la puerta está muy grande Conoce a otras personas, te doy chanza que le cales Otro amor así como este, no es tan fácil de encontrarse Por mí no te detengas, que de aquí no he de mover Y te guardaré mis besos, para cuando tú regreses Si alguien más con su cariño logra borrarme de tu mente Fue un honor y mucho gusto, me hago un lado para siempre Aquí estamos Porque acá fue donde nos puso la vida Dejé todo, mis amigos, mi familia y mi ilusión Y aunque allá, he pasado los mejores años de mi vida Decir esto da tristeza, pero acá estamos mejor Pero acá estamos mejor Como extraño ver llover y ese sazón de mi viejita Tengo ganas de volver, pero no es el tiempo aún Bien sabido que no es fácil ser amigo de la ruina Aquí vengo, tras de un sueño que no lo he logrado aún Que no lo he logrado aún Y allá donde soy, quedo en mi casita Y ando trabajando pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy, todos se extrañan Amigos sinceros que tienen palabras Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar con besos sus lágrimas No es lo mismo el llamarles que darles un abrazo Adelante, ya ni modo, la suerte se vino así Y aunque sé que me estoy perdiendo de cosas que nunca vuelven Lo que duele, no saber si los volvería a mirar Si los volvería a mirar Y allá donde soy, quedo en mi casita Y ando trabajando pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy, si Dios me presta vida Y allá donde soy, todos se extrañan Amigos sinceros que tienen palabras Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar con besos sus lágrimas No elegí conocerte Fue cuestión de mala suerte Una mala decisión Por primera vez Ella tenía razón No elegí amarte tanto Pero me ganó tu encanto Fue automático este amor Que se convirtió En un grave error La persona más bonita La que más me hizo llorar La que cuando me envestió La que cuando me besaba Yo olvidaba Que quería terminar Al principio todo bien, pero después llegó a tu vida, no sé quién El resto lo hice yo, cuando te dije ya estoy harto, se acabó No elegí conocerte, pero sí elegí no verte Abrí los ojos tarde, pero los abrí Y me olvidé de ti, me olvidé de ti La persona más bonita, la que más me hizo llorar La que cuando me besaba, yo olvidaba que quería terminar Al principio todo bien, pero después llegó a tu vida, no sé quién El resto lo hice yo, cuando te dije ya estoy harto, se acabó No elegí conocerte, pero sí elegí no verte Abrí los ojos tarde, pero los abrí Y me olvidé de ti Que acaso, tú me cambiaste la vida para amar Ni alcanzo tú Esta ruptura es Ya es Es oficial Y me olvidé de ti Aún tu presencia me incomoda Aún sigo pensando en ti Aún sigo pensando en ti Me voy a sincerar El todo no te olvido Pero en eso andamos Cerrando ciclos Cerrando ciclos Cerrando ciclos Fácil no es Es imposible Imposible Tampoco Mejores cosas me esperan Y tú nunca vas a cambiar Porque así eres Porque así eres No maduras Aún Y no sabes lo que quieres No te olvido No te olvido Pero eso no quiere decir que te ocupe No te preocupes No te ocupo para vivir No te creas tan importante Insuperable Que no ganes la pena Y lastime el tiempo perdido Porque no se recupera Porque no se recupera Y le está restando el tiempo A quien se me quiera Porque alguien me espera Y me mostrará Y me mostrará el porqué Contigo nunca pudo funcionar No te olvido Pero eso no quiere decir que te ocupe No te ocupo para vivir No te creas tan importante Insuperable Que no ganes la pena Y lastime el tiempo perdido Porque no se recupera Y le está restando el tiempo A quien se me quiera Porque alguien me espera Y me mostrará Y me mostrará el porqué Contigo nunca pudo funcionar Ah, 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 ah En tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido, quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido, con pantalón o vestido robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Me gustas tanto y eso es toda la verdad Ya pensas tanto y eso es todo Mi amor. Alan, habla Angel. No me vayas a colgar. Necesito que hablemos, por favor. Después de tanto tiempo, ¿quieres hablar? Por favor, solo dame una oportunidad para explicarte. Todo está muy claro. No creo que haya algo que explicar. Te estoy pidiendo solo unos minutos, por favor. No sé qué pretendes, pero... Está bien, yo te hago. No me pidas perdón porque voy a caer. No me inventes mentiras que voy a creer. No me hables con cara de arrepentido. La verdad tengo miedo que me hagas volver. No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos. Y armar ese rompecabezas de mi corazón en pedazos. No me pidas perdón porque corro el peligro. Que si te perdones... Y no quiero hacerlo. No me pidas perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo. El deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo. No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos. Porque aún te sigo amando. No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias. Me ha costado bastante salir adelante y ahora regresas. No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable. No me pidas perdón por favor te suplico. Porque existe el riesgo que pueda perdonarte. No me pidas perdón porque la línea es delgada entre tú y el deseo. El deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo. No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos. No me pidas perdón porque aún te sigo amando. No me pidas perdón porque aún te sigo amando. No me pidas perdón por favor te suplico. Porque existe el riesgo que pueda perdonarte. No me pidas perdón por favor te suplico. No es que lo exagere nada te reprocho, nada te pregunto solo si me quieres. Yo sé que aún esto se arreglaría mas que mentiría. Si te digo algo, como por ejemplo, que no pasa nada Parece que es nada más cuando tú quieres, cuando tienes ganas Me duele, no te importa si se muere Este corazón, que a pesar de todo, todavía te ama Están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita, te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza, ni rincón, ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Hacen mucho más difícil lo que tiene arreno Parece que al hacerme llorar, me alimente mejor Están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita, te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza, ni rincón, ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Hacen mucho más difícil lo que tiene arreno Parece que al hacerme llorar, te alimente el ego Me dijiste hola Con una sonrisa, por cierto, tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Y era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante Te veías hermosa Te veías como un ángel y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos, cuantos años tienes Y a qué te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte Te encuentro solita Y dime qué opinas ¿Crees que existe el amor a primera vista? La verdad yo sí La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus pedazos Si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre Hoy está ocupado Porque el mío creo Porque el mío creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Háblame de ti De todos tus gustos, cuantos años tienes Y a qué te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte Te encuentro solita Y dime qué opinas ¿Crees que existe el amor a primera vista? La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre El hombre hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Y esa es tu corazón por el momento es libre Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí No te vas, porque no te conviene Como yo te he besado, no has de hallar quien te bese Yo no me ando con celos, ya te lo he dicho siempre El amor no se forza, tan solo se siente No te vas, porque yo soy tu dueño, va a sonar presumido Pero sea que me atengo, tal vez sea la costumbre O el sabor de mis labios, que te gusta lo bueno Eso lo tengo claro Por mí no te detengas, tú ya sabes lo que haces Que la pongo facilita, aquí la puerta está muy grande Conoce a otras personas, te doy chance a que le cales Otro amor, así como este, no es tan fácil de encontrarse Por mí no te detengas, que de aquí no he de moverme Y te guardaré mis besos, para cuando tú regreses Si alguien más con su cariño logra borrarte de tu mente Fue un honor y mucho gusto, me hago un lado para siempre ¡Ay, chiquitita! Cálele, mamacita A ver si se va a encontrar otro mejor que yo Por mí no te detengas, tú ya sabes lo que haces Te la pongo facilita, aquí la puerta está muy grande Conoce a otras personas, te doy chance a que le cales Otro amor, así como este, no es tan fácil de encontrarse Por mí no te detengas, que de aquí no he de moverme Y te guardaré mis besos, para cuando tú regreses Si alguien más con su cariño logra borrarme de tu mente Fue un honor y mucho gusto, me hago un lado para siempre